Regresamos con más noticias, con más información a esta primera edición de Somos Noticias y vamos al diálogo que mantuviéramos con el senador Víctor Zimmerman, con quien hablamos sobre los planes sociales en nuestro país. Hay una propuesta que busca reconvertir esta metodología y los controles a través de un proyecto justamente de su autoría. Vamos a escuchar lo que decía para nuestro programa. Lo que pretendemos nosotros es reconvertir los programas sociales al sector productivo. Caminando la provincia, hablando con los distintos sectores, del comercio, del campo, dicen, bueno, no podemos tomar un empleado porque el empleado tiene un programa social, no lo podemos poner en blanco porque tiene temor a perder los programas sociales. Bueno, este proyecto de ley es una transición, es un programa de tres años que garantiza que en el primer tiempo los que tengan programas sociales lo van a seguir sosteniendo y fundamentalmente si el trabajo es de carácter temporal. Crea una fuerte capacitación de acuerdo a la actividad que se demanda, se crea un consejo consultivo donde los gobernadores y el Ministerio de Trabajo de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Social van a trabajar activamente para ver cómo en el tiempo se puede reconvertir, establece incentivos fiscales para los emprendedores y para los empresarios que quieran de alguna manera tomar estos trabajadores. Así que creo que es un proyecto interesante, importante. Escuchaba que los que están al frente de los programas sociales piden trabajo, piden trabajo genuino. Bueno, creo que esta es la oportunidad de debatir. El proyecto tiene Estado parlamentario, está presentado en el Senado de la Nación, así que esperemos poder debatirlo en el futuro. ¿Cree que puede ser bien recibido justamente por estos movimientos sociales que ya han agarrado como una costumbre de movilizarse? Ahora sí estamos dispuestos a trabajar en un programa para reconvertir. Y yo no tengo duda que lo que necesita la gente es trabajo, porque el trabajo dignifica, el trabajo enaltece, el trabajo te permite programar tu futuro, de alguna manera soñar con desarrollar tu familia, es lo que todos necesitamos, trabajo. Así que este proyecto habla de eso, así que tengo muchas expectativas de que finalmente lo vamos a poder debatir en el Senado de la Nación. ¿Qué pasa con el control? Porque esta es una palabra clave con los planes sociales. ¿Se controla realmente que cumplan con el trabajo que dicen cumplir? Bueno, hay muchos programas sociales que no exigen contrapartida. Entonces me parece... ¿Está bien eso? No, no, claro que no está bien. No está bien porque de alguna manera se toma para tomarlo de rehén a mucha gente que está incluida y que necesita de la ayuda del Estado y que necesita de un programa social. Por eso es un tema que creo que hay que ponerlo en el centro de la discusión, en el debate. Tenemos que contribuir todo, tiene que contribuir y aportar el sector empresarial, tiene que construir las instituciones que nuclean de alguna manera al comercio y al servicio y estar todos adentro para ver si finalmente podemos empezar a achicar esta enorme cantidad de beneficiar del programa social y reconvertirlo en el sector productivo. Senador, ¿cree también que a partir de esto se podrá terminar con el manejo político de las becas, entendiendo que en los últimos días se conoció esto también? Bueno, esa es una aberración. Eso se tiene que terminar, un manejo de la prebenda, del tema de los recursos públicos en manos de algunas personas inescrupulosas que someten a la gente para después pedirle un voto. Bueno, eso en todos los tiempos se tiene que terminar y en cualquier gobierno. Yo estoy absolutamente en contra de esa cuestión. Nosotros estamos planteando otra cosa, que es darle trabajo a la gente y generar un esquema que nos permita de a poco empezar a desarmar esta enorme cantidad de beneficiarios que tienen los programas sociales y llevarlo al sector productivo.